Muy buenos días con todos, jóvenes. Vamos a entrar al tema número uno del segundo bimestre, por si acaso. Y en lo muy bonito, lo que ustedes ya saben es que voy a hacerlo. Hay un poco en esta red de grado, en el grupo, recién, y por eso no se ha sido normal, pero nunca es tema no hacer nuevamente la explicación. ¿No? Ustedes saben muy bien que las fichas yo siempre las pongo máximo el día sábado. Máximo el día sábado, ¿no? Ingresar la ficha, por favor, el tema número uno y el título del tema. Sí, debe ser el embarazado de su cuaderno. Correcto. Pero, doctor, en las fichas sí dice lo mismo, ¿no? No, 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 tiene que hacerlo, por favor. Ya se con su puño ingresar la ficha, se con su puño ingresar la ficha. Y ahí, si quiere usted, recorta y pega la ficha. ¿Correcto? Luego no pone que inclusive. ¿Se escribe? ¿No hay problema? Porque dicen que... No tienen que saberse para pasar el postial y lo hacen a mano. Con criterio, evidentemente, lo que es útil, tomamos con gente y vamos tomando lo que le va a servir. Toma la razón. Tiene que continuar, voy a empezar a entrar a las 11 y 25, hay un grupo de unos afuera todavía. A mi asistente, yo le dije bien claro que a las 11 y 20 me tomen la primera asistente. Ya lo debe tener la captura. Porque yo, bien claro, les dije al finalizar el segundo, el primer trimestre, perdón, o la segunda unida, que yo los iba a considerar la puntualidad. ¿Correcto? Entonces, ya la primera captura, eso significa cuantos chicos son puntuales. Y eso para mí, puntos a favores en el Zoom. Ya les dije que en el Zoom yo les he puesto las notas que corresponde a lo que no han tenido la cámara apagada. ¿Correcto? No, no es mi curva, porque eso ya está sustentado, inclusive con las fotos que no han enviado en el Zoom, ¿no? Muy bien. Ahora voy a continuar. Por este caso, la evaluación va a continuar en base también, ¿no? A la puntualidad en esta unidad. ¿Ya chicos? Muy bien. Entonces voy a continuar con la explicación. A ver. Primero, vamos a hablar con un texto que nos va a mandar para... Bueno, vamos a hablar con un texto que nos va a mandar para... ¿Cómo se puede llamar? ¿Cómo se puede llamar? Por eso es el número que da la idea de candidato. Idea de candidato. ¿Qué? Numeral. Entonces, es un numeral. Número 1 es la representación escrita del nombre de la representación, representación, escrita del nombre de la representación, 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 escrita primera parte del sistema decimal. ¿Correcto? El sistema decimal. ¿También se le conoce el sistema decimal? Ustedes lo saben. Sistema decimal. O sistema de base 10, ¿no? O sistema de base 10. Sistema de base 10. Todos sabemos que hay otros sistemas, sistemas de base 2, base 3, etc. Entonces, uno de los sistemas de base 10, por lo tanto, ustedes saben muy bien, pero los dígitos que se utilizan, dígitos para utilizar, ¿cuáles son? Si tomen en cuenta cuando hacemos un trabajo, dígitos para utilizar. Sería el cero, el uno, dos, puntos defensivos, hasta mucho menos que el abasto. ¿Cuántos tú haces? Diez, no. O sea, no es nada más. Vamos. ¿Cómo se refiere, profesor? ¿Cómo represento el número de los sistemas? El abasto de un número de dos bueno, si son diferentes de las cifras, si son diferentes de las cifras o de las cifras pero si son iguales o de las cifras iguales cuando yo les traigo ¿verdad? cuando nosotros el sistema de conciencia no se escribe es un número de tres cifras es un número de tres cifras es un número de tres cifras como sería su presentación presidente número de tres cifras porque ¿no es que no es que no es que no es que sí pero es un número de tres cifras yrogri Número que ha situado, número 1, número 1, que significa, o no me respeto, también se llama, no me respeto. No me respeto. No me respeto, no me respeto, no me respeto, también se llama, no me respeto, no me respeto, no me respeto. No me respeto, no me respeto. No me respeto, no me respeto, no me respeto, no me respeto. No me respeto, no me respeto, no me respeto. No me respeto. No me respeto, no me respeto. Se utiliza preferentemente el método combinatorio. Se utiliza preferentemente el número combinatorio. Pero el método combinatorio. El método combinatorio. Bueno. 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 Para los chicos que están entrando recién. Estoy tomando en cuenta, aparte de que la cámara debe estar activa. Bueno. 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 Bueno, bueno. 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 Vamos a ver acá, me piden que en el ejercicio número uno, aplicación, vamos a la aplicación. En el ejercicio, me piden que descomponga por dinámica que esté el siguiente numeral. Descomponer, descomponer, polinómicamente, el siguiente numeral. Y el numeral es el siguiente. Es un número de dos siglas. Es un número de tres siglas. Es un número de tres siglas. Es un número de tres siglas que está en nuestra base, en el sistema decimal. ¿Correcto? Entonces, por dinámica, la cifra, dos a, se lo multiplicará la base. ¿Cuánto es tu base? Como decimos, diez. Siente que hacer lo mismo con el bar. Pero, como decimos, dos siglas, hacia la derecha, o cuadra. Sigue el físico, sigue el de qué. De la decena, por lo tanto, le están multiplicados por diez. Es decir, en la misma base, elevado a la cifra. Más, uno puede ser el de ambos. Y todos saben que ya está la cifra, el número uno. ¿Correcto? Ya. Ahí te olvidamos más. ¿Cómo sería esto? Sería. 2a. 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 1a. 1a. 2a. 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 1a. ¿Correcto? 2a. 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 3a. 5a. 9a. 5a. 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 5k. 10. 6a. 10. 10. No pueden numerar, pero sí, la presentamos acá, ¿no? Acá tenemos tres B, una cifra y tres B. Eso también es una cifra. Y la otra, dos B, y por acá tienen B. No es necesario también con varios discípulos. Solamente cuando haya una operación, como decían, una anterior. Ahora, ¿qué hay? Bueno, le piden el valor que puede tomar B. Vamos a ver bien acá. Si solamente fuera B, en el día de la segunda, te puede tomar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya está bien claro, le diría que tiene mucho detalleo, ¿no? Por eso que a veces se cansa mentalmente. Hay que hacer los datos para que sean 4 y 6, ¿no? Ahora, si yo tengo la cifra, ¿no? Puedes tomar el valor de 0, evidentemente que no, porque no es el número que existiría, ¿no? No puede tomarse. Pero al fin se puede tomar el sumo. O sea, ser de 1, habría diálogo con 1, sería 2. Deja que el 4, ¿no? Es el número 100. Puede ser 2, inclusive 2. Puede ser 3, hasta 3. Pero ¿cuál será lo puede ser? ¿Por qué el problema? Porque si lo recono la paciente, ¿con cuánto sería 2, no? El 12 ya no es un dígito que usted puede escribir en el sistema decimal. Recuerda que lo hemos dicho, ¿no? Los dígitos que tú puedes usar en una base es uno menos, en dicha base. Si bien el sistema decimal, juzgaste el 9. Entonces, no puede ser que ya se está ahí a un dígito próximo. El segundo no se puede tomar. No puede tomar. Entonces, puede tomar orden. puede tomar, puede tomar al 1, al número 2, y ya puede tomar el 5, puede tomar el 3, y dice que ahora va a ser el 4, y yo quisiera encontrar los números, serían 3, lo que vamos a formar, si fuera 1, el número sería 321, si fuera 2, sería 642, y si fuera 3, sería 963. Un asunto por favor, voy a tomar la foto para subir al grupo, ojalá que el joven que, ojalá chicos, nada, por favor que me olviden, no sé cuántas años que terminaron, la ingesta ni nada más, escuchen, los alumnos que no hayan dado examen, esta semana yo voy a utilizar en mi curso de matemática, pero ojo, me tienen que enviar a mi whatsapp, indicándonos qué cursos no han dado, profesor Brady, no he dado tal curso, tal curso, tal curso, ah, verdad, estoy hablando de matemática, no estoy hablando de la historia, no estoy hablando de mi curso de matemática, para poderlo, eh, ayudar, pero si yo en esta semana estoy sacando ya, y por medio fin extraño, y por ver, le ponieron la nota, si no, se quedará cumpliendo la nota que está ahí, ahorita, de manera provisional, que estoy diciéndole, mira, para que todos sepan, y no digan que no estoy ayudando, no estoy ayudando. , así, para que todos seman, y no digan o la nota que está ahí, ahorita tienes más allá de mi Charlie, sinning para que Gracias. 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 Lo que pasa es que se multiplica por 2 a esta previsión. Si yo multiplico por 2, entonces ahora sería 2 arriba y 4 abajo. Y este número también existe. O por 1, 2, 2, 4, 3. Este número es el número de expreso para cumplir con la condición. Si estamos por 3, ¿cómo sería? 3 por 1 no se dice. 3 por 2, 6. ¿Cómo se va a cumplir? Porque el número no sería 36, hasta sería 9, cuando también se entendiste 1. Entonces el número también existe. 4. Si fueran 4, habría que irían 4, habría que irían 4. Y acá hago los 5, ¿no? Y también vamos a cumplir. Pero si es porque 5, yo tengo que hacer. ¿Con qué? Porque el 5 por 1, habría que irían 5. Pero 5 por 2, 10. ¿Cuánto puede envuelter la base? Entonces los números no son iguales. No. Los números son. No. Los números son. Los números serían. 12. 24. 36. Y 42. Esos serían correctos. Unos términos algunas. 3, 2, 1. Por fin, Mariano. Sí, tú tienes que ver. No te olvides. No te olvides. No, no. No te olvides de ver cómo no se mueva. No te olvides. No. No te olvides de ver cómo. No te olvides. No te olvides. Porque no te olvides. la altura me dice que el macete se llama la altura, el macete y el numeral, el numeral de la ficua. Y bueno, voy a dar el siguiente número, que es muy importante, lo viendo, m más 1 y f, m más 1 y f, a, o en el medio, n más 2, y f, a, o en el medio, n más 2, y f, a, o en el medio, n más 2, luego viene n más 2, m más 2, y termina con 12.000, 2.000. Este es el numeral, que tiene que determinen, el macete y también lo que se tiene que encontrar la ficua. Ustedes saben, lo que se debe cumplir aquí, que no pues no, de haber ánimo. Gracias. Comenta Pikuá. Con sitä Pikuá . Yo que está en Pikuá, el municipiábano que está en Pikuá,скán Sanu Gris. Es decir, que las tengan equ lite a sus antuártidas, ¿no? Es decir, a ver. Es facilitar n más 1, n más 1, que tengo ahí, debe ser igual a los n. Entonces, ¿qué tengo que hacer para los n? n vale 1. Si voy a tocar n más 2, debe ser igual a 7. Entonces, n es igual a 1. Ahí es decir, la soma de n, n más 7, igual a 3. ¿Cuántas cifras tiene este numeraje? Muy bien, tiene 5. Muy bien, José. Rápido. Número, avanzamos en nuestra actividad. Número 6. Número 2, perdón, 4. 4. Yo 4. Pero es decirla, vuelve. Tengo que dar una condición. Si así quise el numeral de 3 cifras, pero que empieza con la cifra 2. Entonces, sea un numeral. Sea un numeral. De la forma. Como empieza con 2, te voy a poner 2 primero. Como estás diciéndole. 2 a veces hay 1. Ese es el numeral, ¿no? Ese es el numeral. Ahora, ¿qué le dicen, no? Y este numeral, le dicen, es igual a 22 veces por alguna condición a la. Claro. Es igual a 22 veces, me dicen, ¿no? 22 veces la suma de la cifra. 22 veces. 2, más, 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 veces. Esa es la cantidad indicada. ¿Correcto? Y 22 veces la suma de la cifra. Luego, cuando encuentren, tienen que ir el producto de la cifra. Tienen que ir el producto de la cifra. Bueno, ¿qué me queda? Tienen que ir a la cifra. Bueno, es que la cifra es el compromiso poli, ¿no? La respuesta es el problema. Tienen que ir. Y en los incómodos, no tienen una sola ecuación. Dejamos el compromiso poli. 200. Más piedad. Antes. ¿Qué es eso? Sí. Voy a decir, mi tía, 44, 44, más 22, A, más 22, B. Voy a poner un medio manejante de la cifra sanitaria. ¿Correcto? Pero, con presión bióptica, voy a dejar la psicóloga para la cifra. Ojo izquierdo. Y el mismo parejo. El día, a ver, ¿no? Dos. Dos. Tienes. Dos. Tienes. 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 este es igual a 50 y 2 y listo mira, el número que va a pasar es 52 es más distanciado tiene que ir probando los valores su compañera me dice 6 6 A vale 6 B vale 4 y quiere multiplicar 104 es 24 y 4 por 7 es 28 pero usted tiene que cantearlo y eso es lo que a muchos de los jóvenes no les gusta porque se canta mentalmente o quiere encontrar a la persona no, pues deje que lo mencione 20 y bueno yo ahorita me estaba invitando a ir a la respuesta ¿no? muy bien entonces si se debe llamar, está bien muy bien la forma el número es el número es empezada con 2 sería el valor de A que es 6 y el valor de E que es 4 me pide 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 ¿Cuántos números de la siguiente forma existen en el libro? ¿Cuántos números? ¿Cuántos números de la siguiente forma existen? 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 El símbolo que A puede tomar solamente el número 5, podría tomar O, 2, 4, 6 y 8. No puede tomarlo sin mojar. Porque el símbolo que A vale 2, la tendría 2 siempre 2 y es el número que se existe, ¿no? 1. Y aquí, precisamente, el símbolo que trabaja en el símbolo. ¿Qué pasa por acá? ¿Qué pasa por acá? Mira, a las dos veces que estamos explicando, ya en este momento habíamos visto que tenés mucho cuidado, porque algún Ricardo va a ver un momento que se va a pasar, que se va a tomar. Entonces, prácticamente, ¿puedes tomar el símbolo? Sí, 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 pero más. ¿Está bien? No. Esto es el más sencillo del símbolo, no está en el inicio. Si tuviera en el símbolo, yo no podría poner el símbolo. Podría ser el símbolo, sí, va a dar el símbolo. Sí, puede ser uno, claro, el símbolo, que son 51, 2 por 1, sí, sí. 3, también, por 4, también 5, 5, 5, 5, ¿puedes ser? Ah, ahí está ya un número, discúlpenme. Disculpen, momentitos. No está un número. Gracias por eso, por decirme. ¿Por qué 5 ya no puede ser? Porque 5 o 10 no existe, ya hay un número en el sistema de sumancias. ¿Correcto? Y listo. Esos son los valores que puedes tomar, ¿no? Al B. Entonces, ¿cuántos números? Por el mismo combinatorio, se dice, ¿no? ¿Qué multiplicar nada más? A ver, ¿cuántos valores puedes tomar? Acá puedes tomar 1, 2, 3, 4, nada más, ¿no? 4, nada más, ¿no? Y se multiplica 1, 2, 3, 4, 5. O sea, un número, 20. 20 valores. Por favor, pero formate en el día ya a mi WhatsApp. ¿Alguno recién está entrando ahorita o se está saliendo la señal? No sé, yo te voy a revisar mi asunto. ¿La mayoría? ¿Cuánto le tengo a ver? ¿Cuánto le tengo a ver? Ya salió de la señal 1 y 2. Quiero decir, ¿cómo es nortearán? ¿Tú? ¿No? Gracias. Y, ¿cómo pasó? Ahora, continuamos, jóvenes. Continuamos. Número 6. 5, 5, ¿no? 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 7. 13. 15. 21. 15. es igual a 720, la suma es su cifra, ¿no?, más de, ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y lo hemos hecho, ¿no? Descomposición polidómica, por favor, ¿no? Tiene que haberse ustedes una parte de esa, ¿no? Igual, 7a más 7b, que es distributiva, ¿no? Ahora lo tengo, ¿no? Ahora lo tengo que ver, ¿no? 4 veces 3 veces A, y para esta vez tendrán 6 veces el valor de B, hasta no serán la relación entre A y B, es de 2 a 1. ¿Todo está mal acuerdo, hombre? 5 veces 2 a 1. ¿Eso es una seca 2 a 1? Este es uno del que ha sido el primer. 21. ¿Cuál sería el otro lado? 42, bien, mostraríamos. ¿Qué más? 6, 63, ¿no? 3, ¿no? 3, 4, 84. Yo no voy a tomar 5, porque también se convierte aquí. ¿Cómo lo número hay? Los números son... Los números son, entonces... 21, 42, 63 y 84. Entonces son 4 los números que estamos formando. A ver, número 6, por acá, ¿no? Si me hablan de un número de trícitos, me voy a mencionar. Vamos a escribir el número de trícitos. Ustedes, un número de trícitos. Sea el número de trícitos. De tres cifras. Dos puntos seguidos. A, B, C. A, B, C. Ahí. Lo que pasa es que ahora... ...es el número de trícitos. Sí. 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 Dice que el número de trícitos aumenta en 34.000 ya. Si el número de trícitos aumenta en esta cantidad, quiere decir que la 10.000. Sintenca en 34.000. ¿No? Es un número de trícitos. No. No. De 34.000. Lo que me están indicando acá. 34.000. Cuatrocientos cincuenta y dos. ¿No? Cuatrocientos cincuenta y dos. ¿No? ¿No lo están indicando? ¿No? ¿No lo están indicando? pero es difícil, hay que arreglar los cero a la parte de un año y me dice que aumenten esta cantidad entonces lo que ustedes saben es que me están acá y bueno de esta manera y y y y y y y Y luego, puedes agarrar el pulmón, por el chito. Disculpe. Vale. Ya. A ver. ¿Tú da 5 mil espectadores de la manera de la foto? Sí. Ah, no. De... 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 Y ponernos, a transita, son de esta manera. C. Sí. ¿Correcto? Uno, otro. Por ahí. Y los 먹고onemos. Por acá. Y me acuerdo. De católicos. Y me voy a necesitar. ¿Verdad? De los dos. Aquí. Son cinco aquí. Ponero por acá. Ponero por acá. Y seme fue. Tomando. Entonces, en vez de estar en el mismo tiempo, ¿tienes a hacer lo que es identificado? Suma, es una incorporación. Suma. Entonces, 2 más qué número, 2 más qué número va a terminar en 10. 2 más C, 3 tres números va a terminar en 100, entonces 10. Entonces, ¿cuánto va a decir? Se debe tener igual a 10. Si se vale 8, sería 10 y se me trae un mundo. Se me trae un mundo. Y te espuma ahora.